No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Leeremos solamente hoy el versículo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, el título del mensaje es Humildad, la virtud olvidada. Y tenemos tres puntos, jóvenes, humildes, todos humildes, el Dios de los humildes. Humildad, la virtud olvidada, y porque si alguien que lea voz alta, 1 Pedro 5, versículo 5. Muy bien, ya que hay bastantes caras nuevas, un breve repaso de todo lo que nos dice en 1 Pedro hasta la fecha para que no estéis perdidos. 1 Pedro se divide en cinco partes principales. Parte número 1, Evangelio. Punto número 2, Santificación. Punto número 3, Sumisión. Punto número 4, Persecución. Y punto número 4, que estamos abriendo, Exhortaciones Finales. Pero está acabando la carta, dando mandatos a hermanos diferentes de la congregación. Y está escribiendo la carta a cinco provincias de Asia Menor, los hermanos, salvados por el poder de Dios, a los gentiles. Pues bien, aquí vamos a ver hoy la importancia de la humildad en la vida cristiana. No solamente el texto nos va a hablar sobre los jóvenes, sino también sobre todos los hermanos y hermanas que se llaman salvados. Y en realidad, el tercer punto de la primera carta de Pedro, se trata de la sumisión. Así que en realidad, Pedro está volviendo a decir algo que ya nos dijo durante, pues, muchos meses que estuvimos predicando al respecto. Ahí tenéis los tres puntos en esta mañana. Punto número 1, Jóvenes Humildes. Punto número 2, Todos Humildes. Y punto número 3, El Dios de los Humildes. Pues vamos a empezar en esta mañana con la primera cláusula del versículo 5. Dice lo siguiente, Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. Bien, para empezar, la palabra igualmente se refiere a lo que vimos en versículos 1 al 4. La semana pasada explicamos que el pastor tiene que ser una persona humilde, no un dictador, no un tirano, una persona humilde que sirve a los demás. Y de la misma forma que los pastores, los ancianos, tienen que ser humildes, también los jóvenes, regenerados, salvados, convertidos, tienen que ser humildes. Estoy desde luego predicando los que son salvados. Antes que nada, hay un debate entre los comentaristas en cuanto a la identidad aquí de los ancianos. Hay una escuela que dice que ancianos tienen que ver con los ancianos y pastores de la iglesia local. Hay otros que dicen que no. No, se refiere a todos los hermanos que sean mayores en la fe que nosotros. Independientemente de la interpretación correcta, es cierto que un joven regenerado tiene que someterse a la autoridad en la iglesia. No solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y también tiene que someterse a aquellos que son mayores en la fe que él o que ella. Un joven que respeta la autoridad, que se somete a la autoridad, puede incluso estar manifestando más madurez espiritual que aquellas personas que viven 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio, que no se someten a nadie. Así que jóvenes, yo creo que el miembro más joven de nuestra iglesia es Carolina, que tiene sus 20 años, que ahora se nos va, ¿no? Pero esto se aplica a Carolina, a Frank, a Patricia, a mi esposa, todos los mismos más jóvenes. También tenéis que ejemplificar esta clase de humildad en vuestras vidas. Un joven que se somete a las autoridades está manifestando madurez espiritual. Es bueno, entonces, que los jóvenes se sometan a los ancianos. No solamente los ancianos y pastores de la iglesia, sino también a los hermanos que sean mayores en la fe que nosotros. Por ejemplo, aquí hay muchos hoy que tenéis 20 años, 30 años, y Dios quiere que vosotros os sometéis a los hermanos que tienen 40, 50, 60 años. Dios ha puesto hermanos mayores y hermanas mayores en la congregación para instruiros, para educaros, para que seáis santificados para la gloria de Dios. Si tú tienes 20 y pico años, 30 y pico años, y no quieres hacer caso a nadie que sea mayor que tú, es una señal de orgullo espiritual. O no eres nacido de nuevo, o tienes el corazón hinchado de orgullo. Yo, por ejemplo, soy un varón de 30 y pico años, pero yo necesito que los hermanos mayores de la congregación os preocupéis por mí. Yo también necesito palabras de amonestación, palabras de reprensión, palabras de corrección, porque tengo 30 y pico años. No soy el producto acabado. Todos nosotros necesitamos que los hermanos y hermanas mayores se preocupen por nosotros. La única excusa o el único pretexto que podemos usar para no hacer caso al consejo de un mayor es si este consejo no está conforme a la palabra de Dios. Y de ahí necesitamos diseñamiento espiritual. No podemos hacer caso a cualquier consejo. Hay muchas voces, muchas opiniones, muchas perspectivas, pero tenemos que conocer la palabra para ver si esta persona de verdad está hablándonos conforme al Espíritu de Dios o conforme a sus caprichos carnales. Entonces, jóvenes en esta mañana, presta atención a los hermanos mayores de esta iglesia. Aprende de ellos. No pases todo tu tiempo libre con las personas que tienen la misma edad que tú. Pasa tiempo con gente mayor en la fe. Y no gente mayor en la fe que sean unos payasos o gente corrupta o gente que nunca te va a llamar la atención, que te va a decir, ay no, pobrecito de ti, yo eres una víctima. No. Tú necesitas una persona que te diga las cosas claras, que te corrija, que te confronte, que te reprenda en el amor de Dios. Un joven sabio va a buscar a personas mayores en la fe sí o sí. Así que empiezo ahí lanzando un doble desafío a la iglesia. Desafío número uno, hermanos mayores, hermanos varones mayores, preocupados por los hermanos más jóvenes en esta congregación. Pasar tiempo con nosotros, orar por nosotros, darnos un buen ejemplo, darnos buenos consejos. Hermanos mayores, preocupados por las hermanas más jovencitas aquí en nuestra iglesia local. Pasar tiempo con ellas, invertir tiempo, sudor en ellas, ayudarlas en el nombre del Señor. Y desafío número dos a los jóvenes, creyentes jóvenes en esta iglesia, buscar a los mayores. Pasar tiempo con los mayores, aprender de los mayores. Sed humildes, sed sumisos. Permitir que los hermanos mayores se acerquen a tu vida con el fin de instruirte en la palabra de Dios. No pases todo tu tiempo libre con otros 20, 30 añeros. Pasa tiempo con gente mayor para aprender de ellos. Dios quiere utilizar a los hermanos mayores en esta iglesia para corregirte, encaminarte para bien y para tu santificación. Lamentablemente, como me dijo Miguel Núñez en una entrevista que le hice, dice que los jóvenes suelen ser altivos, engregios y orgullosos pensando que lo saben todo. Por esto Dios nos concede a gente mayor en la iglesia. Para aprender, para ser aprendidos, para ser corregidos en el amor de Dios. Y yo quiero recalcar en esta mañana, lo que estoy diciendo no solamente va por los jóvenes solteros que no están casados todavía, no Carolina o Frankie y Patricia que están a punto de casarse. Lo que estoy diciendo se aplica a los matrimonios también. Lo que estoy diciendo también se aplica a vosotros que ya tenéis niños y niñas. Los matrimonios jóvenes. Necesitamos ver matrimonios sólidos y fuertes para aprender de vosotros. Los esposos jóvenes necesitamos aprender de los esposos mayores. Las esposas jóvenes necesitan aprender de las esposas mayores. Este mismo principio se aplica a los matrimonios. Si un hermano mayor ve que un marido, nuestra congregación, nuestra membresía, no está haciendo bien las cosas con su mujer, él tiene todo el derecho delante de Dios de acercarse a aquel hermano y de darle un toque de atención en el nombre del Señor. Y digo lo mismo en cuanto a las hermanas. Si hay una esposa casada que está todo el día criticando a su marido, hablando mal de él, maldiciendo su nombre, las hermanas mayores tenéis que aprender a aquella mujer en el amor de Dios. Si todos nos dicen que Dios ha puesto hermanos mayores en la congregación, ¿con qué propósito? ¿Lo sabéis? Instruir a las más jóvenes. Entonces los hermanos mayores aquí, no podéis pensar, bueno, estoy en punto de jubilarme, no tengo nada que hacer en la iglesia. No, ahora que sois mayores tenéis aún más responsabilidad, tenéis que invertir a los más jóvenes y también las hermanas mayores, la misma verdad. Hombres mayores invirtiendo su vida en los más jóvenes, hermanas mayores invirtiendo sus vidas en las hermanas más jóvenes. Y también en cuanto a la crianza de los niños, los matrimonios jóvenes necesitamos palabras de corrección. Si tenemos niños, y yo de nuevo, yo tengo una niña, y dentro de muy poco va a estar aquí en la iglesia montando pollos, faltando el respeto a la gente, vosotros que sois mayores, tenéis todo derecho. A la hora de acercaros a mí, y llamarme a mí la atención, si vemos un niño, una niña en la congregación, que no respeta a nadie, que siempre está montando jaleos y problemas, tenemos que acercarnos a aquel hermano, a aquella hermana, y en el amor de Dios, llamar la atención. Y si yo, como padre joven, no hago caso a los consejos de los mayores, demuestra que soy un orgulloso. No soy humilde, y estoy pegando contra Dios y su iglesia. Así que miembros jóvenes, matrimonios jóvenes, sed muy humildes, sed sumisos. Haced caso a los hermanos mayores en la fe. Los jóvenes necesitáis a los mayores. Y los mayores también necesitáis, servirnos a nosotros. Así que hermanos mayores, tened la libertad de acercarnos a nosotros, y mandarnos la atención en el nombre del Señor. Y hacernos preguntas incómodas. Por ejemplo, pregunta, si tú eres un hermano mayor, pregunta a uno de los maridos que está con gracia, oye, hermano, ¿cómo va tu relación con tu mujer? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu mujer? ¿Sobre las cosas de Dios? ¿Tenéis una vida espiritual juntos? ¿En el hogar? ¿Estáis haciendo bien las cosas de la madre de Dios? ¿Qué tal vas con la disciplina de los niños? ¿Estáis criando los peques para la gloria de Dios? ¿O estáis pasando de vuestra responsabilidad? Vosotros, hermanos mayores, tenéis esta clase de autoridad en nuestra congregación local. Así que delante de Dios, hermanos mayores, por favor, cumplid con vuestro deber, buscad nuestro bien, procurad nuestra santificación para la gloria de Dios. Y hermanos jóvenes, haced caso a los mayores. No seáis orgullosos, ni flipados, ni creídos. No sois la última Coca-Cola del desierto. Dios ha puesto hermanos mayores para instruiros en la fe. Así que en primer lugar, jóvenes, sed humildes. Matrimonios jóvenes, sed humildes. Padres jóvenes, sed humildes. Y aprended de los hermanos mayores en la fe. Ahora bien, después de todo lo que he dicho, os animo a fijaros en ejemplos piadosos. Gente recta, gente limpia, gente no torcida, gente no, no payasos. Fíjate en personas que son un ejemplo de integridad, rectitud, santidad, paz a estas personas. Porque ahí sí vas a crecer en el temor de Dios. No tienes por qué hacer caso a una persona mayor, pero por simplemente ser mayor, una persona mayor con el fruto del Espíritu Santo en su vida. Punto número dos, ahora vamos a aplicar esto a toda la congregación en esta mañana. Sigue el versículo diciendo, igualmente jóvenes, están sujetos, es decir, somenteos, a los ancianos, y ahora cláusula número dos, y todos sumisos unos a otros de vestidos de humildad. Y todos sumisos unos a otros de vestidos de humildad. Bien, cuando hablamos sobre la sumisión en la vida cristiana, vimos varias áreas donde un cristiano tiene que someterse. Nombramos varios mundos. El mundo privado, el mundo público, el mundo sociopolítico, el mundo laboral, el mundo matrimonial, y el mundo eclesial. Pero no hay nada que moleste más al hombre natural que someterse. Los jóvenes no quieren someterse a los mayores. Los trabajadores no quieren someterse a sus gentes. Los ciudadanos no quieren someterse a las autoridades. Los niños no quieren someterse a sus padres. Las esposas no quieren someterse a sus esposos. Los miembros de la iglesia no quieren someterse a la autoridad delegada por Dios. Pero cuando hay falta de sumisión, es una demuestra clara de falta del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu no viene sobre nosotros con el fin de engrandecernos. No. Viene sobre nosotros para que seamos humildes, sumisos, sujetos, aprendiendo de otras personas. Dios no nos llama pavos reales en la iglesia. No tenemos que tener el pecho hinchado, creyéndonos chulos. Somos ovejas. Y la oveja es un animal dócil, un animal sumiso. ¿Cómo lo cita Filipenses 2.3 en este contexto? Nada hagáis por contienda, hermanos, o por vanagloria. Andes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si yo pienso que Nicolás e Isabel son superiores a mí, me resulta muy fácil seguir a Nicolás y a Isabel. Pero si yo no creo que Nicolás e Isabel sean superiores a mí, voy a hablar mal de ellos, voy a criticarlos, no voy a hacerles caso. ¿Entendéis? En realidad revela lo que hay en nuestro corazón. Si yo creo que todos los miembros de la iglesia son superiores a mí, me resulta muy fácil servirlos en el amor del Señor. No, evidentemente lo que estoy predicando en esta mañana es 100% contracultural, porque lo que predomina el mundo es la ley de la selva. Yo, 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 ego, ego, ego. Esta falta de sumisión en última instancia emana de una falta de sumisión al Señor Dios Todopoderoso. El primer pecado fue cometido después del mandato de Dios en Génesis 2, 16 al 17. Mandó al Señor diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. En el primer mandato, hay dos palabras que ningún ser humano fuera de Cristo soporta. Palabra número uno, Dios mandó. El hombre incrédulo no quiere mandatos. Detesta las órdenes. Y palabra número dos, no, no comerás. La primera palabra que aprendí como chiquitito niño era la palabra no. No, no, no. Los pecadores detestan las órdenes. Los pecadores detestan la palabra no. ¿Qué pasó con Eva? Pues Eva hizo caso a la voz de la serpiente, oponiéndose al mandato de Dios, oponiéndose al no de Dios. Y a veces nos cuesta entender que hay personas que nos dicen cosas negativas por amor a nosotros. Pero el diablo siempre procura que nosotros pensemos que las personas que nos llevan a la contraria nos odian. Dios nos da mandatos negativos por amor, para que seamos santificados. La persona que más te ama en esta vida no es la persona que te diga sí, sí, sí a todo. Es la persona que te advierte en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Y a raíz de esta falta de sumisión al mandato de Dios, luego tenemos todos los problemas que hay entre los hombres hoy día. Y hasta el día de hoy, 2018, la señal inúbitable que distingue a una oveja de una cabra es sumisión. El cristiano es sumiso, sujeto, sometido. Un cristiano orgulloso es un personaje ficticio, un monstruo mitológico como Estila o Caripis. No existe, no hay tal cosa. La humildad es una marca de los escogidos de Dios. A fin de cuentas, ¿cómo puede un discípulo de Jesucristo, el crucificado, ser orgulloso? ¿No decía Jesús en Mateo 11, versículo 29? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo es el Hijo de Dios, demuestra su humildad, dando su vida por nosotros. Y vemos la humildad en Cristo, ya antes de la fundación del mundo. En la eternidad pasada, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se deleitaban en comunión intratrinitaria. Y ahí mismo vemos la humildad del Hijo en someterse a la voluntad del Padre, decidir encarnarse. Aun antes de la encarnación, Cristo ya mostró su humildad. Cristo decide someterse a la voluntad del Padre. Y luego Cristo nace en un pesebre mal oriente, en un pueblo insignificante llamado Belén. Y dice Galatas 4, versículo 4, Cristo fue nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hermanos, ¿qué clase de humildad es esta? Cristo es el autor de la ley. ¿Qué pinta Cristo sometiéndose a la ley que Él mismo había inaugurado? Humildad. Humildad. Quería cumplir con toda justicia, dándonos un buen ejemplo de humildad, y Jesús nace, no en una familia poderosa, de Roma, de Atenas, de Jerusalén, sino de una jovencita desconocida, no importante, en un pueblo insignificante llamado Belén. Dice la palabra de Dios, además de nacer en un pueblo tan pequeño, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en Emesón. Humildad pura y dura. El Hijo de Dios, el heredero de todo, nace en un pesebre, y tú quieres ser orgulloso, y tú te crees el campeón, el rey de la iglesia local, no algo inocuado. El seguidor de Cristo es una persona marcada por quebrantamiento, humildad, y sumisión. Tenemos que abrazar la teología de la cruz, y soportar esta misma humillación. Cristo nació, y a veces pensamos que Cristo solamente sufrió en su pasión, pero hermanos, al hacer aquella criatura en Belén, Herodes quiso eliminarlo, matarlo, erradicarlo. El sufrimiento del Salvador empezó en su nacimiento, y como bien prometizó Simeón, aquel viejo dice, este niño está puesto, para caída, y para levantamiento de muchos, y para señal será contradicha, será azotado, desistido, detestado, odiado, pero Cristo se humilló a la voluntad del Padre. Y luego cuando empieza su ministerio público, hermanos, sube a la sinagoga, a predicar su primer mensaje. Y el Simeón, le salió tan bien, que después de predicar el Simeón, dijo la palabra de Dios, en Lucas 4, 29, le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual está verificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Despeñarle. Yo llevo aquí un año, ocho, nueve meses, predicándolos. Hasta la fecha, nadie ha querido matarme, después de predicar un Simeón. Cristo predicó un solo Simeón, y ya querían acabar con él. Humillación, sometiéndose al sufrimiento. Cristo levantaba pasiones, donde quiera que fuera. El tema es que hoy en el siglo XXI, tenemos un Jesús postmoderno, un Jesús guay, un Jesús osito de peluche, pero Jesús de la Biblia tenía enemigos, donde quiera que iba. Nuestro Salvador decía cosas bien fuertes, y bien claras. Tenía un sinfín de enemigos, pero no suavizó su mensaje, con el fin de caer bien, a los peces gordos de la sociedad judía. Hermano, no es posible seguir a Jesucristo, sin tener enemigos fariseos por un lado, y enemigos saludeos por el otro. Imposible. Y si tú no tienes enemigos, dudo de que estés andando en fidelidad, ante el Rey de Gloria. Los enemigos de Cristo, no descansaron, hasta clavarlo en la cruz. Y ahora estando en la cruz, se volaron de él, mofándose de él. También usando chantaje político, diciendo a Pilato, si a Jesús sueltas, no eres amigo de César, porque todo el que se hace rey, al César se opone. Los enemigos de Cristo detestaron, odiaron, aborrecieron a nuestro amado Salvador. Y ahí fue Cristo humillado, como cantamos en esta mañana, y como cono de su humillación, fue sepultado. Alguien, por favor, que me explique en esta mañana, ¿qué pinta el autor de la vida sepultado? El alfa, la omega, el principio, el fin, ahora sellado en una sepultura romana. No soy capaz de entender esto, pero es humillación, humillación. Y tú ahora quieres hablarme de creyentes orgullosos, lo siento, lo siento, no hay tal cosa como un cristiano altivo orgulloso. Y Cristo, para que esta lección nos quedase bien clarita, nos instituyó la Santa Cena. Dice la palabra de Dios, en 1 Corintios 11, 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, tomé, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y asimismo, también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es la sangre de mi nuevo pacto. Haced esto todas las veces que le revieras en memoria de mí. Cada vez que tú y yo tomamos el pan y bebemos el vino, estamos anunciando la humillación del Señor, la muerte del Señor, y Dios es muy sabio, porque incluso en aquellas iglesias que están predicando un falso evangelio, que se han apartado de la verdad de Dios, que se han desviado de las Escrituras, siguen celebrando la Santa Cena. Y Dios sigue predicando el verdadero evangelio por medio de la Santa Cena, incluso en el seno de iglesias que hace tiempo se apartaron de la verdad. Dios ha sido muy sabio en concedernos el pan y el vino. Pero la primera lección de la Santa Cena, si es verdad, enfocarnos en el evangelio, pero la segunda lección es que tú y yo también seamos así de humildes, quebrantados delante de Dios. El pan es trigo muerto. El vino es uva muerta. Y al morir el trigo, al morir el vino, al morir la uva, da vida. Cristo muere y da vida. Y tú y yo ahora participamos de la Santa Cena diciendo simbólicamente, yo ahora me muero a mí mismo con el fin de dar vida a la comunidad de los santos. El cristiano orgulloso no existe. El creyente es humilde. Y cómo no fijaros también en este sentido, el hermoso ejemplo de Juan, capítulo 13, cuando Cristo se acerca para lavar los pies de sus discípulos. Y él dice, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora bien, esto quiere decir, hermanos, que después del culto tenemos que acercarnos ahí a Juanfran, quitarle la chancla para que perezcamos bajo el olor a muerte. Esto es lo que el Señor nos está diciendo, que literalmente tenemos que estar todos los domingos oyendo pescado podrido por ahí. Está diciendo que tenemos que amarnos, sentir, a los hermanos en la fe, ayudar. Entonces pregunto, pregunto, a nivel muy práctico, ¿cuándo fue hermano la última vez que tú ayudaste a alguien en esta iglesia local? Fuera del ciclo de tus amiguitos. ¿Cuándo fue mi rectitud y te hiciste un bien a un hermano o una hermana de esta congregación? ¿Cuándo fue la última vez que tú me dijiste a alguien por el simple hecho de hacerlo sin esperar nada a cambio? Una pregunta muy práctica para demostrar si de verdad hay amor en nuestros corazones, que Dios mate el orgullo entre el pueblo creyente, que destroza el orgullo en mi propio corazón. Y Pedro dice aquí, todos, sumisos unos a otros, revestidos, revestidos de humildad. Aquí tenéis una cita de John MacArthur. Estar revestido significa atar al cuerpo con un nudo o un tirabuzón. El término se empleaba para alubrir a un siervo que se colocaba un delantal sobre su vestimenta para que no se ensuciara durante la realización de sus labores. Cuando tú llevas un delantal puesto, todo el mundo se da cuenta, ¿verdad? Si por ejemplo Giovanni entra esta mañana en la universidad con un delantal puesto, todos, al mirar a Giovanni, veríamos el delantal, ¿cierto? Y de la misma forma aquí, no es algo de humildad, algo escondido aquí en el corazón para que nadie vea, no. Es un delantal. Es algo evidente. Se ve la humildad de una persona. Es algo física, empíricamente palpable. Otra pregunta práctica. Si aquí en mi cuaderno apuntase los nombres de cinco hermanos de la iglesia y tu lista, tu nombre saliera en esta lista y yo leía si tu nombre en voz alta, pensaría en los hermanos, este es un varón humilde. Ella sí es una mujer humilde. Porque según Pedro tiene que ser algo evidente. Es algo que es un delantal, no es algo escondido. No dice las bragas de la humildad. Porque claro, nadie ve tus bragas. Bueno, 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 estamos en una sociedad corporal, no. Pero en teoría nadie debería ver las bragas de un cristiano. Nadie debería ver los calcetines. Pero Pedro no habla de las bragas, el sujetador, los calcetines de la humildad. Habla de un delantal de humildad. Hermano, eres humilde. Estás dando frutos de humildad. Los hermanos piensan que tú eres un hermano, una hermana humilde en el Señor. Pues sigue el ejemplo del Salvador Jesucristo. Humillación completa para darnos a nosotros vida. Sé humilde. Bendice a la iglesia. Piensa más en el bienestar de los otros que en tu propia comunidad personal. Revístete de humildad para la gloria del Salvador Jesucristo. Y punto número tres. Por fin, alguien podría leer mientras recojo lo que he tirado aquí del suelo. Versículo 5. Sí, versículo 5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildos. Aquí tenemos la lógica de todo lo que Pedro nos ha estado diciendo en esta mañana. Como en muchas ocasiones, él cita la Biblia, a diferencia de los telólogos liberales, ¿no? Él cree en la autoridad de la Biblia, la plena inspiración de las Escrituras, y por lo tanto, cita la Biblia para corrobar todo lo que nos está enseñando. Pedro, de hecho, si sumaras todas las referencias bíblicas en el primero de Pedro, encontrarías las siguientes estadísticas. Nos cita en cinco capítulos diecisiete pasajes del Antiguo Testamento. Cinco en Isaías, tres en los Salmos, tres veces Proverbios, dos veces Génesis, una vez Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Oseas. Y ahora nos va a citar otro pasaje del Antiguo Testamento. Pregunto, ¿dónde se encuentra esta cita? Proverbios Dios, tiene treinta y un capítulos, muy en vivo, con respecto a mi lengua, tres, treinta y cuatro, en efecto. Decimos también que San Diego cuatro, seis, también cita el mismo pasaje en un contexto muy parecido, pastoral. Entonces, el texto dice que Dios resiste a los orgullosos. ¿Por qué? Porque el orgulloso se cree digno, se cree merecedor, se cree, se cree algo que en realidad no es. y la persona altiva vive engañada porque se cree buena persona y está bajo la ira de Dios y dice la palabra, dos versículos muy fuertes ahora, preparados, Dios odia los ojos altivos, sí, Dios odia, Dios aborrece, Dios abomina, Dios odia los ojos altivos, Proverbios 6, 17, y luego otra cita, Proverbios 16, 5, abominaciones al Señor, todo altivo de corazón, ciertamente, no quedará impune, fuerte, fuerte, Dios abomina, Dios aborrece, Dios odia a los altivos de corazón, el humilde, sin embargo, está plenamente convencido de que no merece nada de parte de Dios, oró la hermana, una frase espectacular en esta mañana, Señor, gracias, porque estoy mejor de lo que merezco, ¿no dijiste? eso es, eso es, estamos mejor de lo que merecemos, no merecemos nada, sino juicio, ira, castigo, y si hemos levantado hoy con vida y con ganas, alabado sea el nombre de Dios, Jesucristo también nos enseñó sobre la humildad, estamos aquí en 1 Pedro 5, 5, si abrimos la Biblia a Mateo, 5, 5, Mateo 5, 5, dice el Señor lo siguiente, estamos en el Sermón del Monte, bienaventurados los mansos, ¿qué significa manso? Humildes, bienaventurados los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad, bien, es la tercera bienaventuranza, primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, número dos, bienaventurados los que lloran, número tres, bienaventurados los mansos, el orden es apóstol, porque tú no puedes ser humilde sin primeramente ser pobre en espíritu, reconocer que delante de Dios está desprovisto de justicia propia, que no puedes alcanzar la salvación, que eres un hijo de perdición, un siervo de Satanás, y por lo tanto ves tu pobreza de espíritu, y número dos, esto produce en ti lágrimas, quebrantamiento de corazón, un cristiano es una persona quebrantada, humilde, sumisa, no flipada ni orgullosa, ya que sabemos que no tenemos justicia propia, y lloramos sabiendo que somos malos, perversos, y depravados, luego esto produce humildad en nosotros, no es humildad fingida, es humildad producida por la verdad del Evangelio en nuestras almas, y cuando tenemos esta clase de mansedumbre, humildad, es la clara señal de que el Evangelio nos ha conquistado, podemos estudiar la Biblia y citar muchos ejemplos de hermanos y hermanas humildes, pienso en primer lugar en Abraham, Abraham va con Lot y le dice a Lot, oye, escoge tú el lugar de tu residencia, escoge tú el sitio que tú quisieras, y yo iré a la izquierda o a la derecha, entonces Abraham estaba 100% sometido a Dios, humilde, manso, no necesitaba enseñorearse de Lot escogiendo mejor para sí mismo, era un hombre humilde, sumiso, ejemplos 1 de 2, Moisés, el gran pastor de Israel, el pobre machacado cada día de su vida, no por sus propias obertas, y dice en números 12, versículo 3, y el hombre Moisés era muy manso, más que cualquier otro hombre sobre la pata de la tierra, un hombre de Dios es un hombre manso, David el rey escogido por Dios pudo haber mandado a Saúl para apoderarse del trono, mas no lo hizo, era humilde, se sometió al tiempo del Señor, todos los profetas del antiguo testamento eran humildes, sumisos, y luego del nuevo testamento estamos hablando de Cristo mismo, Pedro, Pablo, Esteban, que se deja matar, y pide incluso perdón por aquellos que lo están asesinando, Señor, no les sea tomado en cuenta este pecado, hermanos, que Dios nos conceda esta clase de humildad, y una buena prueba a nivel personal para tu nivel de humildad es, ve o estudia tu reacción cuando alguien te critica, cuando alguien habla mal de ti, cuando tienes una crítica falsa, una falsa acusación, estudia tu reacción, esto deberá grandemente si eres una persona humilde, una persona orgullosa, dijo la hermana la oración en mayo, no, dijo una noche, la razón por la cual nos ofendemos enseguida, es porque estamos tan llenos de nosotros mismos, amén, amén, si alguien de ti te critica, aunque sea falsamente, y tu reaccionas mal, y ofendido, y enfadado, es una señal de que eres una persona muy orgullosa, pero cuando tienes esta clase de humildad bíblica, cuando incluso te están tirando piedras, puedes pedir perdón delante de Dios por estas personas, esto si, es humildad cristiana, humildad evangélica, humildad neotestamentaria, hermanos pues, seamos humildes para la gloria de Dios, soportemos las críticas, las amenazas, los insultos con fe en el Dios todopoderoso, no tenemos que estar cada dos por tres reclamando nuestros derechos y libertades, tenemos que someternos, ser humildes y servir a la gente, y si tu eres una persona mansa mansa en esta mañana, Mateo 5.5 te da una promesa, dice, el humilde recibirá la tierra por heredad, en palabras de Marty Lloyd-Jones esto quiere decir, el manso está siempre satisfecho, siempre está contento, no teniendo nada, lo tiene todo, o en términos de Pablo, no teniendo nada, poseyéndolo todo, me acuerdo de la hermana Isabel que me dijo, no, escuchó un semón hace tres semanas sobre el infierno, y me dijo que después de escuchar el semón, ella solamente está feliz por ser una cristiana, da igual, da igual todo lo demás, yo soy cristiana, estoy feliz, esta es la idea, una persona mansa está satisfecha con Cristo y punto, y no necesita nada ni a nadie más, el manso sabe que Cristo ha pagado sus pecados, por lo tanto está contento, si llora, llora por su duro de corazón, llora por su pecado, pero sabe que es aceptado en el amado gracias a la sangre de Cristo, Cristo basta, Cristo es suficiente, incluso tú, hermano o hermana, manso, mansa, cuando tú estás tiebrantado, estudiando la depravación de tu propio corazón, y te acercas a Dios en oración, arrepintiéndote, confesando tus pecados como leímos en esta mañana, primero de Juan, la voz del Señor en aquel momento te estará diciendo, Cristo es suficiente, Cristo basta, su sangre te limpia por completo, Él es tu justicia, Él es tus buenas obras, Cristo pagó por ti, Cristo te ha comprado, Cristo te ha perdonado, Cristo, ya no te condena, el manso está satisfecho en Jesucristo y punto, y aunque no tuviera nada más, ni un euro en el banco, ni un coche, ni una casa, Cristo es suficiente, Cristo, 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 pues, a modo de aplicación antes de llegar a la conclusión en esta mañana, hermanos humildes, hermanos sumisos, los animos a seguir alabando a Dios por el Señor Jesucristo, Él es tu satisfacción, Él es tu ejemplo de dar gracias a Dios por Cristo, y también otra prueba de tu humildad, de tu humildad vez, tu reacción ante sermones cristocéntricos, una cabra o una oveja enferma, cuando solamente escucha Cristo, Cristo, Cristo del púlpito, se abure, porque quiere que hablen de yo, 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 pero tú sabrás que estás andando en humildad espiritual, estás madurando en el Señor, cuando en el púlpito se está hablando de Cristo, 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 wow, y tendrán ganas de saltar, y para eso es una señal de santificación, cuando te emociona más el nombre de Jesucristo, que tu propio nombre, señal de humildad, señal de sumisión al Señor, pero también quiero aplicar este mensaje hoy a vosotros que no sois ovejas de Cristo, vosotros que no sois mansos, vosotros que os creéis buenos, y por lo tanto os justificáis delante de Dios, en base a vuestra propia justicia, os digo en el nombre de Dios, y solamente hay una forma para entrar en el reino de Dios, Jesucristo el manso, Jesucristo el humilde, tus buenas obras están plagadas de pecado, orgullo, altiver, y tus mejores obras son dignas del infierno, pero en esta mañana Dios ha sido muy humilde, tú siendo un enemigo suyo, tú resistiendo a Dios todos los días de tu vida, y ahora sí, en este año 2018, te ha predicado el Evangelio, que Cristo ha muerto por los pecados, y ha resucitado el tercer día, y todos aquellos que en Él creen, no perecerán, más tendrán vida eterna, es la humildad de Dios en esta mañana, que te proclama pecador perdido, que en Cristo hay salvación completa, por lo tanto en esta mañana los que no sois del Señor, cobran a Él con fe salvadora, clamad al Señor en esta mañana, sálvame Señor, ten misericordia de mí, y Él se dedicará en contestar tu petición, oh hermanos, salvemos al nombre del único humilde, el único sumiso, el Señor Dios como poderoso, y su glorioso Cordero, Jesucristo, conclusión, leamos por última vez el versículo 5, jóvenes están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, que se ven delantal, porque Dios resiste a los soberbios, los que se creen algo, y da gracia a los humildes, hoy hemos visto tres puntos, uno, jóvenes humildes, explicamos que los hermanos más jóvenes de la congregación, tenemos que someternos a los hermanos mayores, hombres aprendiendo de hombres, mujeres aprendiendo de mujeres, y también destacamos que los hermanos mayores, no podéis pasar de vuestra responsabilidad, delante de Dios tenéis un papel que desempeñar, invirtiendo y bendiciendo a la juventud en esta iglesia, también a los que tienen matrimonios, y a los que tienen niños y niñas, número dos, hablamos sobre todos humildes, vimos que el llamamiento a la humildad, no solamente para el pastor, no solamente para los jóvenes, es para todo el pueblo de Dios, y explicamos que Filipenses 2, 3, dice que tenemos que mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, si no pensamos que son superiores, los vamos a criticar y malvecir, señal de orgullo, y número 3, el Dios de los humildes, vimos la lógica de Pedro en darnos este mandamiento, Proverbios 3, versículo 34, Dios le existe a los orgullosos, los flipados, los que se creen algo, más da gracia a los humildes, y en base a la bienaventuranza, a la tercera de Jesucristo, vimos que no podemos ser humildes, sin primeramente reconocer nuestro estado pecaminoso, y orar por nuestros pecados, pues hermanos, vamos a orar al Señor, al Todopoderoso, para que Él forja en nosotros, como con gracia, con este hermoso espíritu de humildad y sumisión al Señor, oremos pues, al Corredor de Dios en esta mañana, Padre, hoy, hemos experimentado en carne propia, otra muestra de tu profunda humildad, Señor, nos has dado tu palabra, Señor, nos has hablado claramente, Señor, y esto es un acto de pura humildad tuya, Padre, sabiendo que estamos tan viciados por el pecado, la maldad, el amor por nosotros mismos, pero en tu humildad, Señor, en vez de fulminarnos, en vez de acabar con nosotros, nos hablas con ternura, llevándonos al arrepentimiento, Señor, hoy queremos responder a tu palabra en oración, pidiéndote hoy tres cosas, en primer lugar, Señor, concedenos aquí, hermanos, hermanas, jóvenes, sumisos y humildes, sabemos que esto es 100% contracultural, que todo lo que hay en el mundo es pasar de los mayores, burlaros de los mayores, no pasar tiempo con los mayores, pero en tu casa, en tu iglesia, las cosas se han de hacer de otra manera, Señor, te pido por todos los miembros jóvenes, 20 añeros, 30 añeros de nuestra iglesia, Señor, produce tú en ellos esta clase de humildad y su misión para apoyar, ayudar y bendecir a los hermanos y hermanas mayores en la fe, en segundo lugar, Padre, no queremos limitar esta oración únicamente a los jóvenes, tú has dicho en tu palabra, todos sumisos unos a otros, Señor, principalmente, oramos por la iglesia de General Luque, erradica, erradica de nuestros corazones la arrogancia, la prepotencia, el creernos algo, el no hacer caso a las palabras de los demás, Señor, que podamos encarnar Filipenses 2, 3, diciendo que los hermanos son superiores a nosotros mismos, Señor, por favor, que fluya este hermoso espíritu de humildad, porque cuando hay verdadera humildad, no habrá ningún hermano criticando a sus hermanos o hermanas en la fe, sino habrá sumisión, habrá palabras de bendición, Señor, te pedimos, Padre, muy humildemente que tú obres este de nosotros, confesamos nuestro pecado de orgullo, de pecado, Señor, de no someternos, de no procurar el bien del otro, sino de machacarlo, de echarle la culpa cuando la culpa es nuestra, Señor, producirte tú en nosotros humildad evangélica, humildad, cristocéntrica, y en tercer lugar, Padre, como no alabarte por ser el Dios de los humildes, tú resistes a los soberbios, tú resistes a los que se creen algo, Padre, te pido, Padre, que en obediencia a lo que hemos leído en las bienes de duranzas, que nos lleves a todos una vez más a pensar en nuestro pecado, en nuestra maldad, y llevarnos ahora a quebrantarnos delante de ti para ser verdaderamente humildes, y Señor, que sea como un delantal, que sea algo visible, algo externo, algo palpable, empírico, que los demás hermanos y hermanas puedan ver en nosotros, oh Dios, esta humildad no es estimada en el mundo, sino todo lo contrario, pero Dios, sabemos que una iglesia humilde te es grata, Señor, te da gozo, te da alegría, porque es una iglesia conforme al corazón de Jesucristo, y Dios, también acabamos hoy pidiéndote que tú añadas, Señor, a tu iglesia las salvas que han de ser salvadas y que encuentren en ti sus buenas obras, su justicia, su salvación eterna, oh Dios, te damos gracias, Padre, porque tu humildad nos has vuelto a predicar el Evangelio una vez más, te alabamos, te damos gracias, y pedimos, Señor, que nos despidas con tu paz, Señor, para la gloria de Jesucristo, el más humilde de los humildes, el manso de vanzos, en tu nombre oramos, Señor, amén, gloria a Dios.